Bienvenidos a Ricardo Visión Ya tenemos la canción de Alfre Representada por Lumix Y Pia María Con la canción Halo, vamos a verlo Dios mío, estamos ante Un temazo eurovisivo El año pasado teníamos Adrenalina junto a Florida Y creo que este año Austria quiere convertirse En el En el que nos demos movidito Y lo veo abriendo La apuesta, la final De Eurovisión La veo posible, no la veo posible Ganadora, pero si queda Entre buenos puestos, entre los 5 Primeros puestos, pero No ganadora Lo que me encanta Es la marcha El videoclip me ha fascinado Tengo que decirlo Me ha gustado La canción Ningún pero Creo que En la medida de lo posible Es una canción Fiestera Con buen rollo Que te invita a bailar Que te invita A pasarlo bien Y a mí Eso es lo que me has transmitido Sobre Vocalmente Ella es excepcional Me parece Que es una canción Bellísima Y creo que ella Canta súper bien Claro El handicap que tiene Austria Es Ya sabemos Que en el directo Puede ser otra cosa Me imagino Que vocalmente Al ser artista Pues Tendrá Ahora mismo No espero Decepcionarme Y que verdaderamente Sea un temazo Y se valore Obviamente Austria Podríamos estar en Viena Perfectamente Pero En mi opinión Yo no la veo ganadora Creo que hay Algunas canciones mejores Pero habrá que escucharla más Analizarla más Y Y a lo mejor Quien sabe Cambio de opinión Pero a priori Creo que Austria Cumple a la perfección De quedar Entre los 5 primeros puertos También Es verdad Que No la veo De mi Mi favorito Pero la veo Entre los 10 primeros puertos Ya en mi ranking Hablando De mi Top 10 Sobre La canción Es verdad Que me parece marchoso Y ya me imagino Una puesta en escena Pues Fiestero Con Partituras De neón Allí Círculos Y Triángulos Y me imagino Una verdadera Fiesta Eurovisiva También Recalcar Que Me ha gustado Esos bailes Con Los bailarines Que estaban Que pueden crear Un challenge Con Con esta canción Con Hallow Entonces Yo creo Que pueden Hacer una buena Promoción Como Lo han hecho Slow Mall Lo han hecho Noruega Y otros Hacer un Challenge Tipo Del baile Que han visto Y creo que Pueden hacer bien Un buen papel Así que Felicidades Austria A continuación Vas a ver Mi puntuación Y va De dinámica En base A mi opinión Y mi criterio Musical Espero No defraudarme El día de Eurovisión Y en los ensayos Y que suene La voz De Pia Súper Armoniosa Y como se está Viendo De potente Porque yo creo Que Austria Viene Pizando fuerte Y viene Bien hecho Las tareas Tras estos Últimos años Así que Bien hecho Austria ¡Gracias!